Los gigantes, video 3, arqueología prohibida, arqueología prohibida es una serie de vídeos que lanzamos en este canal con el objetivo de explorar relatos históricos sobre la posible existencia de la raza de gigantes, este es el video 3, en esta serie presentaremos información de diferentes culturas como los indios americanos, los europeos, los asirios e incluso relatos bíblicos sin embargo es fundamental abordar el tema con un análisis crítico y basado en evidencia aunque existen leyendas en todo el mundo que mencionan una raza de gigantes que caminó sobre la tierra es importante examinar estas historias en un contexto más amplio, nuestro objetivo es presentar los hechos y proporcionar información relevante para que usted pueda sacar sus propias conclusiones, creemos en la importancia de un análisis cuidadoso de la evidencia disponible teniendo en cuenta diferentes perspectivas y teorías, nuestra intención es promover una discusión razonada y brindar un espacio de reflexión sobre este fascinante tema, invitamos a todos a seguir nuestra serie donde compartiremos conocimientos y exploraremos las posibilidades relacionadas con la existencia de los gigantes los exploradores afirmaron haber encontrado gigantes, David Kuzik, un indio tuscarora, registró en 1825 la existencia de una tribu gigante llamada Rona Wacarwa en el valle de Ohio, según su relato, otras tribus se unieron para enfrentar los ataques de los gigantes y con una fuerza de 800 guerreros lograron aniquilar a todos los miembros de la tribu Rona Wacarwa. Después de este evento, no hubo más informes de gigantes en ninguna parte. Kuzik menciona que esto ocurrió unos 2500 años antes de que Colón llegara a América, alrededor del 1000 AC. Los cuerpos de los mil gigantes muertos estaban amontonados y cubiertos de tierra, lo que podría explicar la presencia predominante de montículos en el valle de Ohio. Un hecho sorprendente que a menudo se omite en los libros de historia es que prácticamente todos los exploradores que llegaron al nuevo mundo informaron de encuentros con gigantes. Amerigo Vespucci, Magallanes, Coronado, De Sota y Sir Francis Trek afirmaron haber encontrado gigantes. Estos relatos, presenciados por exploradores de renombre, han sido respaldados históricamente. Además, existen registros de gigantes ocupando Europa desde la Edad Media y un ejemplo destacable es la figura de San Cristóbal. ¿Era San Cristóbal un gigante? Aunque las narrativas contemporáneas retratan a San Cristóbal como un hombre común y corriente, los relatos contemporáneos cuentan una historia diferente. Según sus contemporáneos, era un gigante perteneciente a una tribu de gigantes caníbales. Jack de Borágine, en su obra La Leyenda Dorada, describe a San Cristóbal como un individuo de estatura gigantesca, con un miembro espantosamente alto, que mide 3,65 metros. Estos hechos, sin embargo, fueron ocultos o borrados de la historia de la iglesia. Gigantismo en humanos. El gigantismo en los seres humanos suele ser el resultado de un tumor en la glándula pituitaria del cerebro, que provoca un crecimiento excesivo de las manos, la cara y los pies. Algunas personas con gigantismo también pueden transmitir genéticamente la afección a través de un gen mutado. A lo largo de la historia, encontramos informes y referencias a gigantes, siendo conocidas ciertas naciones y tribus por ser más grandes en estatura que otras. Varias fuentes históricas mencionan gigantes, como los gigantes de Creta, los gigantes mencionados en la Biblia y los nefilín. En Rodas, por ejemplo, hay informes de habitantes gigantes y la estatua del coloso de Rodas, que representa al dios Helios, es un ejemplo famoso. Se describe que la familia de Goliat, mencionada en la Biblia, tenía seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie. Además, los nefilín, considerados gigantes, fueron el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres antes del diluvio. Algunas creencias y leyendas asocian a estos gigantes con eventos cataclísmicos, como inundaciones. Aunque existen diferentes interpretaciones sobre la existencia de los gigantes y sus orígenes, es interesante observar las narrativas presentes en diferentes culturas y los relatos de testigos presenciales. Aunque algunas teorías pueden considerarse legendarias, la discusión sobre la presencia de gigantes a lo largo de la historia sigue intrigando y generando debate. ¿Es posible que los monumentos antiguos que se encuentran en todo el mundo hayan sido realmente construidos por gigantes? Existen leyendas intrigantes que sugieren la posible conexión entre los monumentos antiguos de todo el mundo y la presencia de gigantes. Una de estas leyendas involucra a Stonehenge, cuyos orígenes pueden estar vinculados a estos seres colosales. ¿Estonhenge fue hecho por gigantes? Según la narración de Jaffre de Manmes, las piedras de Stonehenge eran rocas curativas conocidas como la danza de los gigantes. Supuestamente, estas piedras fueron traídas desde África a Irlanda por gigantes, debido a sus propiedades medicinales. En el siglo V, el rey británico Aurelius Ambrosius, que deseaba construir un monumento en honor a los 3.000 nobles muertos en la batalla contra los sajones y enterrados en Salisbury, recibió el consejo de Merlin de elegir Stonehenge como lugar. Luego, el rey envió a Merlin, Euthorpan Ragen y 15.000 caballeros a traer las piedras desde Irlanda, donde originalmente habían sido erigidas por los gigantes en el monte Quilleros. Aunque se enfrentaron a una feroz batalla durante la cual murieron 7.000 soldados, su intento de mover las piedras con cuerdas fracasó, lo que provocó su colapso. Sin embargo, con su habilidad y conocimientos sobrenaturales, Merlin pudo desmantelar fácilmente las piedras y transportarlas a Gran Bretaña, donde finalmente se erigió Stonehenge. Se dice que estos reyes fueron enterrados dentro de los imponentes círculos de piedra que conforman Stonehenge. Aunque estas leyendas ofrecen una perspectiva intrigante, es importante destacar que no existe evidencia concreta que demuestre la participación de gigantes en la construcción de Stonehenge u otros monumentos antiguos. Estas narrativas son parte del rico folclore y mitología que rodean estos misteriosos lugares. Sin embargo, su presencia en las leyendas pone de relieve la perdurable fascinación que los gigantes han despertado a lo largo de los siglos y las preguntas sin respuesta que siguen rodeando a estas impresionantes construcciones. Colina Misteriosa en Salem. Estados Unidos también alberga un Stonehenge de más de 2.000 años de antigüedad, conocido como Colina Misteriosa. Ubicado en Salem, New Hampshire, noreste de Estados Unidos, este sitio arqueológico está formado por una serie de grandes rocas y estructuras de piedra repartidas en unas 30 hectáreas. Los registros de datación al carbón encontrados en el sitio indican que se utilizó entre 2.000 a.C. y 173 a.C. durante la ocupación de los antepasados de los nativos americanos actuales. Además de los huesos y los monumentos, también hay pruebas intrigantes que sugieren la existencia de gigantes. Se han descubierto huellas gigantes en diferentes lugares. En 1897, el Los Ángeles Harold reveló que unos trabajadores encontraron una huella de zapato fosilizada en roca sólida. Parecía un zapato con tacón alto y estrecho y suela ancha y plana. En 1932, Alice Ratt descubrió huellas con forma humana de hasta 22 pulgadas de largo en yeso en las arenas blancas de Nuevo México. En 1896, un antropólogo estadounidense publicó un artículo sobre una gran piedra con la impresión perfecta de un pie humano, que medía 14 pulgadas y media de largo. Esta piedra fue entregada a los miembros de la Academia de Ciencias del Estado de Ohio. En 1938, el Dr. Wilbur Burroughs anunció el descubrimiento de 10 huellas humanoides en arenisca rica en carbono en una granja de Kentucky. Estos hechos revelan que las huellas se formaron naturalmente por la presión de los pies humanos y no podrían haber sido reproducidas tallando la roca donde fueron encontradas. Se estima que estos descubrimientos tienen alrededor de 250 millones de años. Lamentablemente, en los últimos años, algunos de estos grabados han sido destruidos por actos vandálicos, representando una pérdida irreparable para el patrimonio arqueológico. Estos impresionantes registros resaltan la posibilidad de que seres de proporciones extraordinarias hayan caminado sobre la tierra, desafiando las expectativas convencionales sobre la historia humana. Es importante preservar y explorar más a fondo estos restos para comprender mejor el fascinante y complejo pasado de la humanidad. Las Huellas de Nuevo México. En 1931, un rastreador del gobierno descubrió huellas gigantes en el área de Alcala Flats en Great White Sands de Nuevo México. Intrigados, un grupo de investigadores liderados por Fred Arthur, supervisor del Bosque Nacional Lincoln, decidió explorar el sitio al año siguiente, acompañado por Alice Wright, un cazador del gobierno. Las huellas eran impresionantes en tamaño y forma, parecidas a huellas humanas. Sus impresiones perfectas revelaron unos distintivos pies ovalados. Las huellas, que medían entre 16 y 22 pulgadas de largo y de 8 a 12 pulgadas de ancho, estaban espaciadas aproximadamente a 5 pies de distancia, con una separación de 2 pies de ancho. Estas marcas cruzaron una cuenca desértica llena de reliquias, ubicada en las estribaciones orientales de las montañas de San Andrés. En 1882, se descubrieron huellas similares pero aún más grandes durante las excavaciones en el patio de la prisión estatal cerca de Carson City, Nevada. Estas huellas, que se parecían a las de un ser humano con zapatos, medían entre 18 y 20 pulgadas de largo y aproximadamente 20 centímetros de ancho. Tenían un paso de aproximadamente 3 pies y una distancia de aproximadamente 19 pulgadas entre las huellas izquierda y derecha. Debido a la edad estimada de las rocas, que rondaría los 2 o 3 millones de años, muchos no estaban de acuerdo con la posibilidad de que estas marcas tuvieran un origen humano o incluso humanoide. En cambio, se sugirió una explicación más plausible, las huellas de un perezoso gigante. Se cree que estos animales podían mantenerse erguidos, apoyándose en la cola para obtener apoyo adicional. Sin embargo, no se encontró rastro de cola en el lugar. Algunos también han propuesto la teoría de que tal vez el animal caminaba sobre cuatro patas, con las traseras posándose exactamente en las marcas dejadas por las delanteras. Sin embargo, esta teoría no explica la ausencia de arrastre en las huellas, que parecen más parecidas a sandalias. Huellas gigantes y controversias. En 1968 se produjo un descubrimiento fascinante, cuando William J. Meister, un coleccionista aficionado de fósiles, encontró lo que podría ser la huella fósil más antigua jamás registrada. Esta notable impresión se asemeja a la huella dejada por una sandalia que aplastó un trilobites, creando una imagen intrigante. Si se confirma, se estimaría que esta marca tiene entre 300 y 600 millones de años, lo que desafiaría las ideas convencionales sobre la historia, la geología y la evolución humanas. Un descubrimiento de este tipo también podría plantear la posibilidad de que un zapato bípedo de origen extraterrestre haya visitado nuestro planeta en el pasado. Sin embargo, es importante señalar que este controvertido descubrimiento y su interpretación están sujetos a un riguroso escrutinio por parte de la comunidad científica. Aún es necesario realizar análisis científicos detallados para verificar la autenticidad y la edad precisa de esta huella fósil. Si se demuestra que es genuino, este descubrimiento desafiaría nuestra comprensión actual y abriría nuevas perspectivas sobre la historia de la vida en nuestro planeta. Meister hizo su descubrimiento potencialmente perturbador durante un viaje de búsqueda de rocas y fósiles en Andalop Spring, 43 millas al oeste de Dauda, Utah. Su grupo ya había encontrado varios trilobites fósiles cuando Meister se separó de los demás, abrió una roca con su martillo e hizo un descubrimiento escandaloso. La piedra se abrió como un libro, revelando en un lado la huella de un humano con trilobites conservados justo en el centro de la huella. La otra mitad de la roca reveló un molde casi perfecto de la huella fósil. Sorprendentemente, el ser humano representado en la huella llevaba sandalias. Los trilobites son pequeños invertebrados marinos, relacionados con los camarones y cangrejos actuales, que prosperaron durante más de 320 millones de años antes de extinguirse hace 280 millones de años. Si las huellas gigantes no son suficientes para convencer incluso a los más escépticos, entonces quizás las herramientas y artefactos gigantes tampoco cambien sus estrechas percepciones. Sin embargo, consideremos los siguientes ejemplos. En junio de 1936, Max Hahn y su esposa Emma estaban caminando cuando se encontraron con una roca de la que sobresalía madera del núcleo. Se llevaron la piedra a casa y, al abrirla con un martillo, descubrieron algo sorprendente, parecía ser un martillo antiguo. Un equipo de arqueólogos verificó el descubrimiento y determinó que la roca que rodeaba el martillo tenía más de 400 millones de años, mientras que el martillo en sí tenía más de 500 millones de años. La cabeza del martillo, hecha de más del 96% de hierro, era mucho más pura que cualquier cosa que la naturaleza hubiera podido producir sin la ayuda de la tecnología. A lo largo de los años, Indiana ha sido escenario de descubrimientos intrigantes, incluido el descubrimiento de ocho esqueletos vestidos con armaduras de cobre, enterrados en un círculo perfecto en 1888. En otra ocasión, el grupo militar Logan Grace, liderado por A.M. Jones, encontró un agujero bajo una roca plana en una pequeña isla cerca de Eagle Lake, cerca de Varsovia, Indiana. Este agujero conducía a la entrada a una cueva secreta de 25 pies de largo. En el interior es un esqueleto de un gigante de 6 pies y 9 pulgadas de alto, enterrado cerca de un arroyo que conducía a lo que se conoció como el estanque sagrado. En 1889, cerca de los menides de Kibanes, se encontró un montículo donde se desenterró otro gigante. Además, en Whitlack, Indiana, se descubrió otro gigante en asociación con un grupo enterrado en posición sentada. Estos descubrimientos plantearon muchas preguntas y despertaron el interés de investigadores y arqueólogos. Sin embargo, es importante señalar que estos descubrimientos aún están sujetos a más análisis e investigaciones científicas para confirmar su autenticidad y comprender su significado total. Uno de los descubrimientos más impresionantes jamás registrados se describe en una historia del condado de Jennings, Indiana, publicada en 1885. Según el relato, en 1881, se desenterró en un montículo local un esqueleto de gran estatura, junto con el cuerpo de un joven niño pelo rubio. Este descubrimiento despertó gran interés y curiosidad, aportando evidencia de la posible existencia de gigantes en la región. Otro artefacto notable se encuentra en las colecciones de la Sociedad Histórica de Missouri. Es el hacha de piedra india más grande conocida. Hecho de granito, mide unas impresionantes 28 pulgadas de largo, 14 pulgadas de ancho y 11 pulgadas de espesor, con un peso de más de 300 libras. Cuando fue encontrada, el extremo puntiagudo fue enterrado en un pequeño montón de piedras y grava, mientras que el cuerpo y la cabeza del hacha permanecieron expuestos, formando lo que parece ser un santuario o altar. La forma del hacha se asemeja a la de un hacha de guerra con pipa, con un ligero hueco en la parte superior de la cabeza donde se ha colocado ceremoniosamente una pequeña cantidad de tabaco. Un sendero de mocasines bien señalizado ascendía por la ladera de la colina donde se encontraba el santuario, lo que indica que el lugar había sido utilizado con fines religiosos durante mucho tiempo. Según la tradición chipegua, esta hacha ha sido venerada por estos indígenas desde tiempos inmemoriales. Estos extraordinarios descubrimientos sirven como evidencia intrigante que estimula la investigación y el debate sobre la posible existencia de civilizaciones antiguas y culturas perdidas, así como la presencia de seres de estatura inusual en la antigüedad. Estos artefactos y hallazgos arqueológicos despiertan nuestra imaginación y nos llevan a cuestionar la verdadera historia de la humanidad. Mujer de Guadalupe. Un descubrimiento fascinante y autenticado es el de la mujer Guadalupe que ha estado al cuidado del Museo Británico durante más de medio siglo. En 1812, frente a la costa de la isla caribeña francesa de Guadalupe, se encontró un esqueleto humano casi completo, excepto los pies y la cabeza. Este esqueleto pertenecía a una mujer de aproximadamente 1,60 metros de altura, lo que le da gran importancia a este descubrimiento. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más intrigante es el hecho de que el esqueleto se encontró en una formación de piedra caliza extremadamente antigua y resistente. Parte de una estructura geológica de más de una milla de largo, que data de hace 28 millones de años. Esto sitúa a la mujer Guadalupe unos 25 millones de años antes de la supuesta aparición del hombre moderno en la Tierra, lo que va en contra de la teoría evolutiva imperante. Curiosamente, esta datación no se alinea con la visión evolutiva convencional de un individuo común, y sorprende observar que la mujer Guadalupe no se menciona en ningún libro de homínidos. Su existencia desafía las fechas establecidas para las formaciones rocosas. Inicialmente, cuando el bloque de piedra caliza que pesaba dos toneladas y que contenía el esqueleto de la mujer de Guadalupe se exhibió en el Museo Británico en 1812, se consideró como evidencia del diluvio descrito en el libro del Génesis. Sin embargo, en 1881, la exposición se trasladó silenciosamente al sótano del museo, donde permanece hasta el día de hoy, sin recibir la atención ni el reconocimiento adecuados. Gigantes entre los nativos americanos. Se han descubierto muchos esqueletos gigantes en o cerca de montículos y cementerios de nativos americanos, lo que refuerza la existencia de leyendas relacionadas con los gigantes entre los nativos americanos. Estos son sólo algunos ejemplos. Los Apache tienen una leyenda sobre el Gran Búho, un gigante malicioso y peligroso que a menudo es retratado como el hombre del saco en los cuentos infantiles. En algunas tribus apaches, el Gran Búho juega un papel mitológico más importante, siendo uno de los primeros oponentes de los guerreros gemelos. Se la describe como una forma humana devoradora de hombres y como un gran búho cornudo, lo suficientemente grande como para llevar a un niño. Los Kivaka son los gigantes de hielo devoradores de hombres de las leyendas del sur de Babanaki. Según la mayoría de las leyendas, Kivaka era un ser humano poseído por un espíritu maligno o cometía crímenes terribles como el canibalismo o negar comida a personas hambrientas, lo que convertía su corazón en hielo. Algunas leyendas de Abenaki describen a los gigantes de piedra como monstruos primordiales devoradores de hombres que fueron derrotados por el héroe Glasgow. Kaloa es un tipo de criatura peluda y devoradora de hombres de la mitología Krik. Algunos narradores griegos recientes lo han traducido como gorila. Lofa es un monstruo benévolo del folclore Chikazab cuyo nombre significa literalmente desollador o escamador, en referencia a su horrible costumbre de arrancar la piel de sus víctimas. En algunas leyendas, intenta secuestrar a mujeres Chikazab. En ocasiones se le representa como un gigante, mientras que otras veces se le representa como un hombre grande, peludo y maloliente, lo que lleva a algunas personas a asociarlo con la leyenda de pie grande. Masup es un gigante considerado el héroe cultural de las tribus Moegan y Bampanoag, y los estudiosos del folclore a veces se refieren a él como un cambiaformas. Masup está fuertemente asociado con las ballenas y, en la mayoría de las tradiciones tribales, cazaba ballenas para alimentar a su pueblo. En algunas historias, Masup y sus hijos acaban convirtiéndose en ballenas. Champaguat es un monstruo benévolo del folclore Chikazab. En algunas leyendas intenta secuestrar a mujeres Choctaw, mientras que en otras se le describe como un devorador de hombres. En ocasiones se le representa como un gigante y otras veces como un hombre grande y peludo. Esto lleva a algunas personas a asociarlo con las leyendas de Bigfoot. Su característica más llamativa es su olor abrumador, tan intenso que una persona no soporta estar cerca de él, lo que lo convierte en un oponente difícil de enfrentar. El gigante de la cultura Cherokee. Stoneclad es una figura presente en la mitología Cherokee y los detalles del folclore que lo rodea pueden variar de una historia a otra. En algunas versiones, solo hay un Stoneclad, mientras que en otras, se menciona toda una raza de gigantes vestidos de piedra. Stoneclad es descrito como un gigante con una piel hecha de piedra, similar a los abrigos de piedra de la tribu yroquesa del norte. En todas las versiones, se le representa con placas de armadura parecidas a rocas que lo protegen del fuego y armas que pueden derrotarlo, debilitando su poder mágico y destruyendo sus talismanes. Aunque es posible que muchas leyendas nativas se hayan inventado para enseñar lecciones a los niños, muchos historiadores creen que las leyendas tienen sus raíces en hechos reales. Los nativos americanos que informaron de encuentros con gigantes crearon historias para transmitir estos eventos a través de la tradición oral. Con el descubrimiento de tantos esqueletos gigantes desenterrados en todo Estados Unidos, es poco probable que los nativos americanos nunca se encontraran con esta evidencia. Hay pruebas contundentes de que el folclore de los gigantes nativos americanos tiene fundamentos reales. Se han encontrado esqueletos de 2 metros de altura en tumbas de ciudades del sureste que albergaron a ancestros de los indios Crick. Cuando los colonos europeos se establecieron en América del Norte, los periódicos informaron sobre descubrimientos de esqueletos gigantes. Algunos fueron descritos como seres humanos de altura inusual, mientras que otros tenían cráneos con características más primitivas. Las historias más fiables sobre esqueletos gigantes se concentraron principalmente en los apalaches, la meseta de Camberland y la cuenca de Ohio. Estos esqueletos se encontraban a menudo en tumbas revestidas con losas de piedra o piedras de relleno, lo que caracteriza la cultura de las tumbas de caja de piedra. En 1821, se descubrieron esqueletos de 2 metros de altura en un sarcófago revestido de piedra en una zona de entierro en el condado de Witte, Tennessee. Las leyendas de las tribus del Medio Oeste hablan de gigantes de pelo amarillo o rojo con pigmentación clara, que supuestamente habitaban las cercanías de los grandes lagos o el sur de Canadá. De vez en cuando, estos gigantes viajaban hacia el sur, hacia sus territorios, y aunque algunos encuentros eran pacíficos, otros resultaban en conflictos. Los cheroquís afirmaron haber matado a los últimos individuos altos y de piel clara mientras aún vivían en Kentucky y Virginia Occidental. Los pioneros occidentales encontraron ocasionalmente lo que creían que eran esqueletos humanos fosilizados gigantes a lo largo de costas expuestas y en cuevas. Describieron estos esqueletos como sustancialmente más robustos que los humanos modernos, y hubo informes de cráneos con doble hilera de dientes. Varias tribus occidentales comparten historias sobre enfrentamientos pasados con gigantes de piel clara y cabello rubio o pelirrojo. Cuentas de los payutes. Según los relatos de payute, los gigantes eran caníbales que cazaban a los piadosos para alimentarse. Las tribus se enfrentaron repetidamente a los gigantes hasta que su número disminuyó. Los gigantes supervivientes quedaron atrapados en una cueva y luego fueron fusilados con flechas o asfixiados prendiendo fuego a la entrada. En 1754, durante las hostilidades con Francia, George Washington, entonces coronel de la milicia colonial de Virginia, supervisó la construcción de Fort Laudan en Winchester, Virginia. Mientras excavaban los cimientos del fuerte, los trabajadores descubrieron un lugar de entierro que contenía esqueletos de dos metros de altura que parecían ser artefactos de nativos americanos. Washington fue testigo e informó sobre estos esqueletos, pero no se sabe qué pasó con ellos. Este descubrimiento da credibilidad a los informes de esqueletos de dos metros de altura encontrados en Virginia Occidental, Kentucky, el sur de Ohio y el sur de Indiana. Hace miles de años, gigantes recorrían Occidente, con campamentos rudimentarios y aspecto feroz, causando terror en los primeros pobladores y nativos que cruzaron el puente terrestre hacia el continente norteamericano. Estos gigantes viajaron hacia el sur y el oeste hasta lo que más tarde se convertiría en el oeste y el gran suroeste de los Estados Unidos. Las tribus todavía cuentan historias de aquellos tiempos antiguos en los que sus antepasados luchaban desesperadamente en batallas contra los gigantes merodeadores, algunos de los cuales alcanzaban alturas de hasta 12 pies o incluso más. Estos gigantes vagaban por la tierra atacando violentamente los asentamientos, secuestrando brutalmente a mujeres, niños y alimentos. Los montículos indígenas repartidos por todo el país siguen siendo en gran medida desconocidos y poco explorados. Desafortunadamente, los gigantescos esqueletos encontrados en algunos de estos montículos fueron rápidamente descartados o ignorados como aberraciones, ya que la existencia de humanos de 10 a 12 pies de altura desafía las teorías establecidas. Es común que los esqueletos gigantes sean ridiculizados como fraudes cuando se encuentran, lo que revela una renuencia por parte de la ciencia ortodoxa a investigar los montículos en profundidad. Si bien es innegable que los constructores de estos montículos son reales, los arqueólogos a menudo niegan los descubrimientos realizados dentro de estos montículos durante los últimos siglos. Una y otra vez se ha revelado que algunos de estos montículos y pequeñas pirámides eran en realidad lugares de enterramiento de individuos enormes, a menudo de 2 metros y medio o más de altura. Algunos de estos gigantes fueron encontrados con intrincadas armaduras de cuero y fueron enterrados con espadas. Durante la década de 1930, uno de estos gigantes fue descubierto cerca de Sperromound en Oklahoma. ¿Quiénes eran estas misteriosas personas que vagaban por América mucho antes de que se extinguieran los mamuts lanudos? ¿Fueron nuestros antepasados o una raza distinta de humanos gigantes pertenecientes a una civilización anterior a la nuestra? Desde el momento en que los colonos pisaron suelo americano, hemos encontrado evidencia de la existencia de gigantes. Sin embargo, la mayor parte de esta evidencia ha sido destruida o oculta, posiblemente para encubrir la verdad o dificultar el estudio de los artefactos y huesos asociados con estas anomalías. Parece haber una conspiración para ocultar la evidencia de los gigantes, una conspiración que ha persistido desde que la ciencia tuvo conocimiento de los huesos y materiales relacionados con estos descubrimientos inusuales. Revelar toda la evidencia de gigantes podría cambiar completamente nuestra historia. Quizás nuestra civilización aún no esté preparada para aceptar la existencia de estos seres elevados que vagaron por la tierra hace siglos. O tal vez otros decidieron por nosotros, dejándonos sólo escasos rastros de una civilización gigantesca. Con el tiempo, se descubrirán más pruebas y artefactos que nos ofrecerán una imagen más completa de nuestra gigantesca historia. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Qué te impresionó más? Espero que este video haya sido útil. Si tiene algo que agregar, compártalo con nosotros en la sección de comentarios. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los interesantes videos que publicamos cada semana. Y si quieres aprender un poco más, no dejes de hacer clic en alguno de estos videos que te sugerimos. Recuerde, conocer el pasado es comprender el presente y prepararse para el futuro. Hasta el próximo video.